Proquetas veganas de seitan Los ingredientes son aceite de oliva, cebolla, margarina, pan rallado, harina, sustituto del huevo, agua, nuez moscada, sal, leche y seitan. Pelamos la cebolla y la picamos finamente. Para ello podemos usar la picadora. Calentamos aceite de oliva en una sartén y añadimos la cebolla. Cocinamos a fuego medio. Cortamos el seitan en trozos y lo trituramos con la picadora. Cuando la cebolla esté tierna añadimos a la sartén el seitan. Cocinamos durante 2 o 3 minutos y retiramos del fuego. Ponemos a calentar la margarina. Cuando se funda añadimos la harina y mezclamos. Cocinamos durante 2 o 3 minutos. Vertemos leche poco a poco mientras vamos removiendo. Una vez añadida toda la leche incorporamos la sal y la nuez moscada. Seguidamente añadimos la mezcla de cebolla y seitan y cocinamos hasta que la masa espese. En ese momento vertemos en un recipiente y dejamos enfriar. Una vez que la masa esté fría tapamos el recipiente y llevamos a la nevera donde dejamos reposar hasta el día siguiente. Mezclamos el agua con el sustituto del huevo. Ponemos pan rallado y harina en platos separados. Formamos las croquetas con la ayuda de una cuchara y las pasamos por harina, por el sustituto del huevo y por pan rallado. Calentamos abundante aceite de oliva en una sartén. Freímos las croquetas por tandas hasta que estén doradas por todos lados. En ese momento las retiramos de la sartén y las ponemos sobre papel absorbente. Si os ha gustado esta receta y queréis ver más recetas como esta no olvidéis suscribiros. Gracias por ver el video.